Cuando salimos de Kianza Cuando salimos de Kianza La buena viñada ¿En qué trabajos pasados Por esas grandes llanas 500 tobillos serán Codiditos muy livianos No nos pudieron parar Entre 20 americanos Música 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 Que no lo he visto llegar Y arriba la gente de San Miguel Señor, si le dijera Si conciencia llora Si conciencia llora En las trancas de corazón Y ahora estoy en el desfío Ya no tengo que cantar Estos besos como un buzo Y arriba la gente de San Miguel Que se están reportando saludos cordiales Primo, nos piden el ayudante Es que ya no hay caballos Oigan, tenemos un comercial Aquí para toda la raza Pónganse abusados en los pies de sus bebés Por ahí les debe de faltar un tenis a uno Aquí lo tenemos en el escenario Chequenle bien las mamás a todos los niños No, aquel ni trae ni uno Ni calcetines trae aquel Pobre chamaco Si nos trae el otro tenis Le regalamos los tenis al niño De aquel lado Un tenisito azul Aquí lo tenemos Lo vamos a dar en 100 pesos Porque al otro ya no le va a servir Primo, necesita comprar este Este está compadre Arremate compadre Órale pues compadre Vámonos rápidamente avanzando más Miren nomás Ahora sí que se están poniendo Se están poniendo las pulmaderas sabrosas Las reinas se están poniendo Este, más guapas todo día Que barba, no Bueno pues tenemos más melodías Claro que sí, salud musicales Allá a toda la gente A los muchachos A la gente de por allá Los corrales Saludotes Que están sacando de todas las maquillas Para allá viene uno Un saludo por ahí El terrible, el tremendo Carlos Vez Que nos acompaña Desde Nuevo México Primo Saludotes Y que se la pases bien chida Claro que sí Tenemos alguna gente Que nos acompaña